A Oli, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Bueno, pues hoy hacemos algunos comentarios desde Nueva York, y lo hacemos por la vía telefónica. Ayer, pues, nosotros tratamos el caso en el Sol de la Mañana de una agresión que se produjo en Niwa contra unos menores de edad, contra dos menores de edad. Estuvo con nosotros Marleni Román Pinales, y estuvo un hermano de Marleni Román Pinales. Marleni es una persona muy cercana a todo el equipo del Sol de la Mañana, y siempre, en cualquier situación en la que nos ha planteado, tiene toda nuestra solidaridad, y sobre todo cuando se nos acercó para hablarnos de una brutal agresión que se había perpetrado, que se perpetró contra su hijo. El caso es que tenemos el expediente de este caso, sobre el expediente del caso este de Niwa, que fue una situación que se produjo el pasado sábado, donde unos jóvenes del sector de Maruguayabo estaban en un balneario en Niwa. En ese balneario ellos fueron objeto de un robo en su vehículo. Y las otras personas que estaban en el lugar le dijeron que vieron en la cercanía a unos menores e hicieron la descripción de los menores que supuestamente habían visto en la cercanía donde se produjo el robo. Entonces, estos jóvenes salieron a darle alcance a esos menores para tratar supuestamente de recuperar sus propiedades. Y entonces, en el camino, se encontraron con el hijo y el sobrino de Marlenin, Román Pinales, y la emprendieron a golpes, de manera brutal, incluso tal y como ella describía, con un objeto de madera, una cosa realmente brutal. Ahora bien, la familia de estos jóvenes inmediatamente ayer también hicieron comunicación con nosotros y el expediente está disponible en el chat del Sol de la Mañana, el expediente de la Fiscalía de San Cristóbal sobre este caso, el expediente que elaboró pues el Procurador Fiscal de San Cristóbal sobre este caso, el licenciado José Guillermo Guerrero Jiménez, Procurador Fiscal de San Cristóbal. La Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, junto con la Policía Nacional, pues en el expediente, de lo que ellos están hablando, básicamente son de dos violaciones. Violación al artículo 396, numeral A, de la ley 136. ¿Qué establece ese artículo? Ese artículo sanciona los abusos físicos, cualquier daño físico que reciba el niño, niña o adolescente, de forma no accidental, y que la persona que lo ocasione, que ocasione esta lesión, se encuentre en condiciones de superioridad de poder. Eso incluso en el Código de Protección a los niños, niños y adolescentes, conlleva sanción que pudieran estar entre los 2 a 5 años de prisión, y multas que pudieran estar entre los 3 a 10 salarios mínimos. Esto es lo que tiene que ver con la violación al Código de Protección a niñas, niñas y adolescentes. Entonces, lo que tiene que ver con el Código Penal, pues a ellos se les ha acusado, se les está acusando, de violación al Código de Protección al Menor, pero también de violación al artículo 309 del Código Penal. Entonces, ese artículo establece lo siguiente, el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia, o vías de hecho, si ellos resultan, el agraviado, una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de 20 días, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 500 a 5 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está claro, está muy claro, que esos menores fueron objeto de una agresión por parte de estas personas que supuestamente les perseguían o que tenían una descripción de personas similares a ellos y que no tenían el menor derecho a hacer lo que hicieron porque nadie puede andar tomándose la justicia por sí mismo. Es decir, lo que ellos cometieron fue un acto de bestialidad, un acto de brutalidad, incluso en el que pudieron haber puesto en juego sus propias vidas porque ellos agredieron a esos menores en su comunidad y entonces la comunidad pudo haber reaccionado en contra de ellos y hasta lincharlo porque la comunidad no tenía conocimiento ni tiene conocimiento de qué había pasado en ese caso, solo ve a dos adolescentes de su sector que están siendo agredidos por otros y eso pudo haber tenido consecuencias fatales. La preocupación en este caso es que, por ejemplo, Marlenin hablaba ayer de la figura del secuestro, hablaba de una serie de cosas que en verdad no están tipificadas en este expediente que se limita a lo que he planteado en la violación a todos los aspectos del código penal y repito que el expediente pues está disponible y lo tenemos ahí en el chat para cualquiera que quiera verificar cuál es la descripción de los hechos, qué fue lo que pasó ahí, no necesariamente los jóvenes que le describieron a los otros como lo que hicieron el robo pudieron haberlo hecho, nadie tiene prueba, ellos atacaron a esos jóvenes sin tener prueba precisa de que ellos fueran o que no fueran, es decir, eso no está, eso no fue correcto de ninguna manera. Pero queríamos hacer esa precisión antes de tratar rápidamente el caso de Michel Temer en en Brasil, el líder del movimiento del partido Movimiento Democrático Brasileño, aliado del PT y de Dilma Rousseff y en esa condición fue como vicepresidente de Dilma Rousseff. Cuando se empiezan a dar los acontecimientos en lo que merma la popularidad de Dilma Rousseff y empiezan a producirse algunos cuestionamientos aunque en el caso de Dilma Rousseff no hay la imputación de medio hecho de corrupción. Dilma Rousseff fue destituida por objeto de un impeachment por algo que casi todos los presidentes de la región pueden ser destituidos. Esto es que estos presidentes en un momento dado usan fondos que están destinados a un capítulo y lo usan en otro capítulo. Eso se corrige todos los años en la República Dominicana cuando eso se hacía se corregía con una enmienda que se hace al presupuesto antes de terminar el año. Es decir que eso se convierte en ley. Cuando el gobierno dominicano anuncia siempre y no solo en esta gestión sino en gestiones anteriores que se va a hacer una modificación del presupuesto en verdad lo que se hace es que se reajustan los gastos que ya se han hecho previamente que no estaban consignados originalmente en la ley de presupuesto y que fueron pues desviaciones de un capítulo a otro ese fue el expediente de Dilma de Dilma Rousseff el llamado el llamado pataleo no un acto de corrupción y sin embargo su vicepresidente se prestó a una conspiración entendiendo que produciéndose la precipitación del gobierno de Dilma Rousseff y su salida del poder pues su partido iba a emerger como la fuerza sustituta lo propio creyeron otros otros líderes de Brasil que se prestaron que se prestaron a eso sin embargo lo que ocurrió fue que la gente no se fijó hacia ninguno de esos liderazgos y la contienda que culminó con el triunfo de Jair Bolsonaro después del apresamiento y la anulación de la candidatura de 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 Lula a la Silva la mayor parte del tiempo se caracterizó por una polarización entre Lula y Bolsonaro y para nada la gente reparó en estos que creyeron que conspirando como lo hicieron contra contra Lula conspirando como lo hicieron contra Dilma iban a ser los de la cosecha política y lo que han hecho es en gran medida destruir la clase política brasileña entonces si Lula en un momento determinado es un símbolo y es uno de los políticos y jefes de estado más populares que tuvo el mundo esa crisis de imagen que se ha creado alrededor de Lula indiscutiblemente que va a afectar a todo el liderazgo político de de Brasil entonces no repararon en eso y resulta que no ganaron el poder pero ahora están padeciendo las mismas cosas que propiciaron en el caso de Michel Temer está involucrado en el expediente este de el el lavallato que a diferencia de Lula da Silva a diferencia de Lula da Silva que no se le ha encontrado tampoco un dólar depositado en cuenta fuera de su país o en su país sino que hay alegatos en torno a uso de propiedades en la que él pernotó o propiedades que se asociaban con él pero que no son propiedades que están a su nombre y por eso se le ha condenado en el caso de Michel Temer las cosas son totalmente distintas porque este es un hombre de grandes posesiones que ahora tendrá que buscar la manera de justificar pero ayer pasó por la elección de tener que ahora ir a prisión a padecer lo mismo que está padeciendo Lula da Silva y seguro que ha arrepentido de haber propiciado todo lo que propició tal vez logró que en la historia de Brasil a él se le consigne como presidente de Brasil él fue presidente durante dos años y siete meses pero hay que preguntarse para qué fue presidente salió con el más bajo nivel de popularidad que haya salido un presidente después del restablecimiento de la democracia en Brasil y hoy es una figura opaca que genera muy poco aprecio y respeto por parte de la población entonces en esas circunstancias 78 años de edad ahora le toca experimentar el sabor amargo de la prisión entonces ayer también se produjo por otra parte una situación en Venezuela cuando la policía bolivariana estamos hablando del servicio bolivariano de inteligencia el llamado SEBIN pues allanó y se llevó de manera violenta de su residencia a Roberto Marrero Roberto Marrero es el jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó y se llevó también a Sergio Marrero Sergio Marrero es el diputado que es vocero de la bancada en el congreso en la asamblea nacional del partido voluntad popular que pasa que hay un informe de Michel Bachelet anterior a estos acontecimientos que se produjeron ayer en Brasil que lo teníamos subrayado en el día de ayer y no tuvimos tiempo de tratarlo que todo lo que plantea este informe de Michel Bachelet queda agravado muy agravado en relación a lo que se está presentando en Venezuela dice bueno hay una reseña en el país sobre esto la comunidad internacional envió este miércoles dos duros mensajes al gobierno de Nicolás Maduro en el primero desde la sede de las Naciones Unidas en Genebra la alta comisionada para los derechos humanos Michel Bachelet denunció torturas asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela en el segundo la sede de la organización de Estados Americanos OEA se mostraron por primera vez públicamente las imágenes de un centro de tortura clandestino en este caso tiene mucho más peso lo que estamos planteando de la ONU porque la OEA siempre ha tenido ya una posición clara y radical con relación a Maduro durante un avance del informe que prepara el equipo de la expresidenta chilena de visita en Venezuela invitado por Maduro Bachelet denunció la grave crisis de los derechos humanos que vive el país y el colazo de los servicios médicos y educativos que han provocado el éxodo de más de 3 millones de personas según Bachelet a pesar de que este panorama las autoridades venezolanas se niegan a reconocer las dimensiones de la vasta crisis al tiempo que las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden agravar aún más la situación entonces sobre la represión Bachelet señaló que las fuerzas de seguridad venezolana respaldadas por los colectivos armados grupos paramilitares afines al gobierno han reprimido a la disidencia a la disidencia pacífica con uso excesivo de fuerza muertes y torturas documentadas por su oficina entonces me quedo solamente con con el informe de la chile ahí hay otros detalles sobre el informe OEA pero como sabemos que la OEA desde el día 10 de enero estableció una posición de desconocimiento del gobierno de Maduro en coherencia con la posición que había adoptado anteriormente de desconocimiento de la zarza que él montó quien ha tenido mayor timidez en todo lo que tiene que ver con Venezuela ha sido la ONU y este informe de Michelle Bachelet es un informe ONU es la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU la que está hablando y repito lo está haciendo un día antes de estos acontecimientos nuevos que se produjeron ayer en Venezuela con el apresamiento de Roberto Marrero y con el apresamiento de Sergio de Sergio Marrero que ojalá no pase de ser una situación violenta una fanfarronada más y no sea un hecho con connotaciones mucho más graves por otra parte estamos todos muy pendientes de esta reunión que se desarrolla hoy en Mare Lago entre el presidente Donald Trump los miembros de la mancomunidad de la Bahamas la mancomunidad de la Bahamas está Jamaica Haití República Dominicana entre otros invitados caribeños y algunas personas les resulta que esta invitación a la República Dominicana en ese marco no es el marco más más apropiado pero bueno una cosa es esto que puede ser realmente un aspecto de forma la forma tiene también su importancia no hay que no hay que negarlo de todas maneras ya hemos explicado que ha sido una conducta de los gobiernos americanos si vemos por ejemplo lo que ocurre con Danilo hoy en en esta reunión y lo que ocurrió con Danilo en su visita a China pues vemos que el tratamiento es un tratamiento totalmente distinto porque en China aunque habían otros otros mandatarios que iban a participar a la feria de Shanghái a la visita de Danilo Medina se le dio la connotación de visita oficial y de visita de Estado y Danilo pues fue recibido con todo el protocolo que corresponde a un jefe de Estado incluso en la avenida que conduce desde el aeropuerto de Beijing hasta la casa presidencial hasta el palacio presidencial estaban colocadas la bandera china y la bandera y la bandera dominicana es decir que si comparamos eso con lo que va a ocurrir en el día de hoy hay un trato totalmente distinto pero ese no ha sido el trato de Donald Trump a los presidentes dominicanos sino que ha sido el trato de los presidentes de Estados Unidos a los presidentes de América Latina el último presidente demócrata que se eligió en Estados Unidos al momento de elegirse nunca había estado en América Latina y aunque se suponía que en un discurso podía desarrollar mayor cercanía en los hechos en los hechos concretos no tomó ninguna iniciativa que favoreciera el desarrollo de la región que iniciativas en ese sentido no las ha tenido Estados Unidos desde el plan Reagan de 1984 el plan Reagan para el desarrollo de la cuenca del Caribe Estados Unidos jamás ha tenido una propuesta pues de desarrollo tiene ayudas muy muy puntuales y sabe lo que representa su mercado para economías como la nuestra y eso no deja de ser realmente un aporte un aporte importante pero yo creo que no hay no hay mucha cosa que temer no hay nada que temer en cuanto a que las presiones de Estados Unidos pues hagan que República Dominicana vaya a llevar de manera distinta el camino que se ha iniciado con China hoy hay una declaración del presidente de la Cámara Dominico China Roberto Santana que él dice lo siguiente yo no le veo riesgo a esta situación si no veo como una oportunidad para que explotemos nueva forma de cooperación entre las grandes economías y eso que y eso que y es lo que tienen que hacer las economías ponerse de acuerdo para que haya progreso en todos los pueblos del mundo para que se haga comercio de manera libre que haya una competencia sana regulada y que dicho comercio no sea exclusivo para algunos destinos y mercados la condición de principal socio de la economía dominicana de Estados Unidos es una es una condición que las relaciones con China no han puesto pues en juego ahora Estados Unidos y Donald Trump deben saber que ya no solo con amenaza con fanfarronada usted va a poder detener el auge y la presencia de China en la región si Estados Unidos de manera paralela no desarrolla sus planes pues económicos en la región pues seguirá viendo disminuida paulatinamente toda su 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 influencia en en la región y esto que ocurrió con la República Dominicana que ocurrió con Panamá que ocurrió con con El Salvador pues seguiría convirtiéndose en una en una tendencia en todas partes del mundo entonces señores Don Julio Don Julio todo esté bien el próximo lunes Don Julio me oye por allá en la cabina si la escucho la escucho gracias Don Julio lo que sucede ahora con este último comentario suyo que el señor creo que usted lo tiene que haber visto también hace como dos días el señor Roberto Álvarez si que está en la OEA verdad si dio unas declaraciones donde decía que había que tener mucho cuidado con estas relaciones con China o sea que esta persona es que hace una alerta siendo un funcionario del gobierno pero ella no creo que sea actualmente Roberto Álvarez el mismo que yo pienso es Roberto Álvarez él fue él fue yo creo que estuvo en un almuerzo en un almuerzo en un almuerzo si él advirtió pero su experiencia como pasado embajador actualmente no lo ve no lo es entonces él hizo esa advertencia usted cree que esa advertencia es que hay algunos sectores dentro del gobierno que recelen de estas relaciones con China también porque él es un muy muy instruido él fue también dirigente de participación ciudadana y uno sabe lo que eso significa así es así es y él está y él está él está apoyando él está apoyando a Luis Abinader don Roberto Álvarez es verdad bueno sí sí hay que tener hay que tener mucho mucho cuidado y creo que hasta ahora el presidente Danilo Medina se ha movido de manera muy equilibrada con relación a sus relaciones con China y Estados Unidos fíjense que como en el caso de Punta Catalina pues sí prácticamente Punta Catalina el gobierno ha privilegiado no sé de qué manera pero ha privilegiado la relación con Estados Unidos porque ahí está el calvón de Punta Catalina uno de los temas que se trata en esta reunión con Donald Trump es lo del socio estratégico que busca el gobierno para Punta Catalina cuando se habla en la agenda que publica la embajada de que el tema energético es uno de los temas de agenda ese tema energético se llama en estos momentos de manera concreta Punta Catalina y el socio estratégico que busca la República Dominicana para el manejo de Punta Catalina y probablemente que ese socio estratégico las licitaciones que se haga termine siendo un socio estratégico estadounidense la licitación de Punta Catalina para otorgar Punta Catalina también fue empresa norteamericana muy reconocida así es cuando vinieron aquí exactamente una de las de los avales de Punta Catalina frente a todas las críticas que se levantaban y todos los comentarios es que la licitación de la adjudicación fue una empresa norteamericana al igual al igual que la planta la planta llena de electric es decir la planta la planta de Punta Catalina se ha hecho en Estados Unidos exacto se ha hecho allá en la obra física pero la planta se ha hecho en Estados Unidos también si señor muy bien yo ya le decía lo de Roberto Álvarez porque me llamó la atención que él hiciera ese comentario que creo que lo de Roberto Santana era casi contestándole a él si si muy bien bueno señores pues buenos días a todos gracias Julio feliz fin de semana